¡Baila que rico te sobra, baila que baila bien! ¡Baila que rico te sobra, baila bien! ¡Baila que rico te sobra, baila bien! ¡Baila que rico te sobra, baila que baila bien! ¡Baila que rico te sobra, baila bien! ¡Baila que rico te sobra, baila bien! ¡Baila que rico te sobra!